Hola a todos y todos estamos en un nuevo video en este canal y este es mi primer video que subo en Fifire Ya he jugado varias veces En lo clásico y en diferentes juegos Yo voy a jugar ahora Vais que me quedan tan difíciles Que pedo que ande Ya he jugado Mayra ¡Gracias! 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 No, nada más me mató. ¿Con un puño de pollo? No. ¿Con pistola? Sí. ¿Porque los ceros costan un puño seco? No, nada más cuando tienes los personajes. ¿Por qué me das mi niñaditas? Yo. Si. Ni, ni niñi. No, ¿No? MiIT treffen así. Yo, ¿Porque los cánicos son los que mencionar bien. Pero no. Reco que se aparece el hielo. Pithalar. Pitetar mér puðu hrandu. Pertar hann var í lótið? Eða er nú hvað hún. Hún ætlaði hvað í lútið? Og hvað er á þetta nátt í um kála? Ahora si conseguí el puño de jugo se abre ya A ver Pues ahorita Cuando ya caiga con uno Es que ya tengo Ahí hay uno A ver igual tiene una pisada rápida acá en la mente ya hay con el número 4 y 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